¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, comenzamos con las preguntas, doctor. Dice, creo que no entiendo qué tiene que ver la enfermedad con la vida divina. ¿Ya es todo? Bueno, dice que lo vio en el retiro 17, no sé a cuál se refiere. Bueno, la enfermedad como cualquier situación de nuestra vida, debemos vivirla desde algún punto de vista. La puedo vivir desde mi voluntad, rechazándola, buscando alivio, mortificándome o incluso hasta renegando. Y eso no tiene nada que ver con algo específico, sino es desde mi vida. La divina voluntad se supone que es vida nuestra. Entonces, ¿cómo la debo vivir? La debo vivir, o sea, desde la vida divina. No renegando, no rechazándola, no revelándome contra Dios y contra la enfermedad. Debo buscar remedio, sí, no hay problema. Debo de estar con la mira en la salud, sí, pero todo desde la divina voluntad. Si me alivio, es voluntad de Dios y lo debo tomar como voluntad de Dios. Si no me alivio, es voluntad de Dios y lo debo tomar como voluntad de Dios. Si esta enfermedad me lleva a la muerte, o sea, yo acepto, no acepto, sino yo quiero la muerte. ¿Por qué? Porque todo es voluntad de Dios. O sea, a final de cuentas, hay una voluntad permisiva, que es en donde estaríamos ahorita. Hay una voluntad querida, una ordenada y una obrante. Entonces, debemos unir la permisiva con la obrante. O sea, hacemos una unión y entonces, Él permite, yo quiero lo que Él permite. La obrante, ahora no lo voy a vivir yo, lo va a vivir Él desde mí, tomando en consideración que todos los actos que yo haga en la enfermedad, dolor, sufrimiento, lo que sea, van a ser actos divinos. Por lo tanto, para mí significa un crecimiento en la vida divina. Para Dios significa mayor gloria, mayor amor, mayor reparación por todos aquellos que reniegan de esta enfermedad. Creo que esa sería la relación. Y otro punto que es importante y lo quiero meter aquí, no está dentro del libro de cielo. O sea, quiero aclarar eso. Pero en la obra de María Valtorta, Jesús aclara algo muy preciso. Y dice que la enfermedad es producto del pecado, del pecado original, o sea, que se entienda. Porque en el orden que Dios creó, entra el desorden que el hombre ha puesto en ese orden. Y nos dice algo también muy curioso, que esto hay que tomarlo con mucha reserva. Nos dice que la salud es su nombre. Simplemente menciono lo que dice Jesús. Y esto, como les dije, con mucha reserva. No es receta médica, ni mucho menos. En María Valtorta. En María Valtorta. Sí, Jesús es salud. Por eso lo dice, si no mal me equivoco, en los discursos de Aguas Claras. Ahí habla de que la enfermedad tiene su origen en el pecado. Y es lógico, ese desorden que entró. Dios nos creó totalmente perfectos. Y la Divina Voluntad iba a servir como de vanguard, como de, o sea, un retén, una coraza para las enfermedades. Y para muchas otras cosas. Pero hablando de enfermedad, la Divina Voluntad no iba a permitir que el ser humano se enfermara. Y luego, curando a un enfermo, si no mal recuerdo, es un niño con una hidrocefalia. O sea, su cabeza muy grande por retención de líquido. Y que no logró razonar. O sea, desde pequeño. Y no logró razonar, no logra hablar, no logra nada. Entonces, lo lleva al papá. Y Jesús le pone las manos sobre su cabecita y le dice, di Jesús. Y entonces María Valperta empieza a escribir como sonidos guturales que salen de la boca del niño. Y Jesús repitiéndole, di Jesús. Y di Jesús y poco a poco le va, le va saliendo, le va saliendo hasta que dice Jesús. Y en ese momento el niño empieza a hablar, reconoce al papá. O sea, que no solo lo cura, sino que le devuelve toda la inteligencia y todo el desarrollo de tipo psíquico que debería de haber tenido durante los años de vida. Y luego él explica que su nombre es salvación, curación. Interesante. Y luego el pecado puede caer en la persona que hizo el pecado, pero puede también caer sin que esa persona sea la pecadora, pero para ayudar a, o que dije, la enfermedad. Yo quería decirles, la enfermedad cae en la persona a veces por su propio pecado y a veces por pecado de otras generaciones, otras personas, para ayudar a Jesús a reparar. Lamento decirte que no, Alejandro. Qué bueno, vamos a aprovechar esto, o sea, para aclararlo. Eso de enfermedades, daño generacional, culpas por los padres, los abuelos. No, yo digo porque estamos ayudando a Jesús. O sea, Jesús lo que sufrió fue para redimir a toda la humanidad. Bueno, nosotros vamos a ayudar a redimir con esa enfermedad. Ahora sí, ya te entendí. Con esa enfermedad. Sí. Ya, ya te entendí. Sí. Bueno, desde ese punto de vista es otro de los aspectos de la enfermedad. Unirnos a todos los sufrimientos de Jesús. Y sobre estos sufrimientos de la enfermedad se estaría montando el sufrimiento, toda la pasión de Jesús, con los mismos efectos. Sí, 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 la paz. Me habían entendido mal, o no explica. No, te habíamos entendido mal. Pero de todas maneras lo quiero aclarar, ya nos metimos. Por favor. Se habla del pecado, un pecado de ancestros, ancestral. Y esa parte es antibíblica. Así, antibíblica. Lean Ezequiel 18 y ahí está perfectamente marcado que nadie puede heredar el pecado de ancestros. Hay otras dos lecturas que no recuerdo ahorita, pero las podríamos poner si es que les interesa. Nos lo mandan y en algún otro programa los podemos poner. Ahora sí, ya. Bien, también respecto a lo de los giros y que los animalitos o la creación le preguntan. Entonces, doctor, en la casa, las arañas, los grillos, las moscas, los roedores, ¿no las podemos matar? ¿O las dejamos que llenen la casa o no podemos limpiar de ellos las habitaciones? Bueno, si las dejamos que llenen la casa, los que van a tener que salir somos nosotros. No. O sea, vamos a entender, por favor, esto que quede muy claro. Dios en todo lo que creó, en todo lo que hizo, puso un amor para nosotros. O sea, todo lo creado es el transmisor de un amor para nosotros. En segundo lugar, Dios en todo deposita una semejanza de sus atributos para que nosotros vayamos conociéndolo poco a poco. Y a través del conocimiento que tengamos de las cosas creadas, podremos más o menos darnos una idea de lo que es Dios. Cuando el hombre peca, el hombre se sale del plan de Dios y entonces toda la naturaleza que debía de servir en estos dos fines que acabamos de decir, ya no nos reconoce como el punto final de su existencia. Y entonces somos una parte más de la creación vulgar. Y lo que sucede es que no nos reconocen y entonces nos tratan como a un animal más. Por eso hay insectos que son dañinos, una araña, en fin, animales que son dañinos. Y ese es el punto de, ¿cómo diríamos? O sea, del por qué los animales son así. Pero eso no quiere decir que cuando el hombre se sale, no quiere decir que Dios quite los atributos que él puso en los animales. Yo debo ver en una cucaracha, debo ver un animal que es nocivo por la serie de enfermedades que puede traer. Que se ha vuelto repulsivo, pero eso es efecto de la voluntad del hombre. O sea, hay personas a las que les puede gustar una cucaracha y personas a las que no. Bueno, desde un punto de vista científico, es muy interesante la cucaracha por la resistencia que tiene a todos los cambios que pueden suceder. Pero definitivamente se ha vuelto algo que no es conveniente tener en casa. Entonces, bueno, hay que sacarlos de alguna manera. El mosco, las arañas, o sea, son definitivamente necesario quitarlas, matándolas, ahuyentándolas, o sea, como sea, ¿no? Pero de que tienen un amor de Dios para nosotros, eso es innegable. El hombre es el que se retira. Dios nunca se retira de lo que ha hecho. Por lo tanto, el amor y el atributo que ha puesto, que ha plasmado en aquel animal, ahí están. Para que nosotros lo podamos, si no reconocer, porque a veces no tenemos esa capacidad, cuando menos sí creer que ahí está el amor de Dios para mí. El amor, digo, los animales tienen un amor para nosotros, pero por nuestro pecado ahora tienen una mordida. Ándale. Tienen una mordida. Está bien. Bueno, siguiendo con el tema de los animalitos, le preguntan. Doctor, yo comprendo muy bien que los animalitos no tienen sufrimiento, porque el sufrimiento es un movimiento de voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Los animales, a lo sumo, sienten dolor, pero ellos no son conscientes de esto, eso lo sé bien. ¿De qué? ¿Del dolor? Eso dice. Pero aunque me esfuerzo, cada vez que intento girar en esta parte en que el león se come al venado o el cocodrilo se come al león, me trabo. O sea, no puedo imaginarme al Señor creando todos los animales poniendo el dolor en la ecuación. Repito, aunque ellos no sean conscientes. He pensado que sabiendo nuestro Señor que Él iba a adivinizar el dolor, quiso involucrar a toda su creación inanimada en este honor del dolor, pero no me convenzo. ¿Puede usted iluminarme en este punto, por favor? Bueno, es una pregunta interesante. Lo primero que tendríamos que analizar es, Dios todo lo vuelve, todo lo que hace, todo lo creado es perfecto. Lo único que se le salió del plan es el ser humano, y eso debido a la voluntad, a la voluntad libre que Él creó en nosotros. Todos los animales, carnívoros, que es a lo que se está refiriendo, o sea, sí fueron creados por Dios. Entonces, definitivamente, o sea, tenemos que entender que ese plan de alimentación así es. Y ahora, tratando de imaginar y decir, bueno, ¿por qué es? Bueno, yo creo que el punto más fácil de comprender es una regulación del ecosistema. O sea, si no hubiera este tipo de alimentación, los animales llegarían a una reproducción tal que ya el hombre quizás ya no cabría en el planeta. Entonces, es total y absolutamente plan de Dios, no que sufra, no que sufra, sino creo a ciertos animales como alimento y a otros como depredadores para regular el crecimiento de los otros. Y yo creo que el mayor depredador que hay es el hombre. O sea, yo no veo por qué tanto fijarse en el animal, en el carnívoro, y no nos fijamos en lo que nosotros hacemos. Y bueno, ¿está dentro del plan de Dios? Pues sí. Ya sé que muchas personas hablan de que en el Génesis Dios nos dio todos los vegetales para comer y los animales no. Yo creo que habría que leer con calma el Génesis, porque no dice eso. En el Génesis está hablando y dice que puede comer el hombre de todos los árboles, de todos los vegetales, todo lo verde que hay. Y después agrega y a todos los animales, o sea, dice yo le di al hombre o te doy todo esto y a los animales. Y hemos pensado que también los animales deberían de comer verduras, pasto, en fin. Y yo pregunto, entonces Dios cambió la naturaleza de los animales. Después del pecado original, ¿Dios tiene que cambiar, recrear a todos los animales? No. ¿Por qué al león le puso colmillos y garras? ¿Para qué? Para cazar. No para limpiarse los dientes o con una hoja de pasto. Yo creo que habría que ir con mucha calma, o sea, leyéndolo, y vamos a ver que no dicen lo que dicen que dicen, sino que está refiriéndose al hombre que le da todos los vegetales y todos los animales como alimento. Entonces, nosotros tenemos esa peculiaridad que nos alimentamos de todo. Nos alimentamos del mundo vegetal, del mundo animal, y bueno, esto es para nosotros. La prueba de eso es que tenemos todo lo necesario para poder procesar tanto lo vegetal como lo animal. Si no lo tuviéramos, definitivamente no podríamos comer algo que nos dañara. Y sobre todo, ¿quién es el primer hombre? Jesús. Jesús. Jesús habrá cambiado su naturaleza. Y Jesús comía carne. Entonces, yo creo que son, no sé cómo decirlo, o sea, malas interpretaciones de lo que está escrito, sobre todo en el Génesis. Y luego, todo lo que en el Antiguo Testamento se da. O sea, ¿cuál sería la razón de que Dios no hubiera puesto otra vez el orden? Decir, no coman carne, coman vegetales. Que el hombre hubiera desobedecido se entiende, pero lo que no se entiende es cómo lo procesa el ser humano. Entonces, no apliquemos, no apliquemos sensaciones, sentimientos humanos en los animales. Ese es otro de los gravísimos problemas que tenemos. Que ahora, en la actualidad, somos muy dados a aplicarle todo lo nuestro al animal. Y pensamos que el animal siente como nosotros, sufre como nosotros. En fin, no digo que no tenga maltrato. Pero una cosa es maltrato, una cosa es dolor, y otra cosa es sufrimiento, como lo dice esta persona. El sufrimiento siempre es el movimiento de la voluntad. Queriendo lo que no es, o no queriendo lo que es. Entonces, yo pienso que no hay tanto problema, no tenemos por qué atorarnos. Nos atoramos por eso, porque le estamos aplicando sentimientos humanos. Todo lo mío se lo aplico al animal y no entiendo cómo Dios pudo haber creado a una oveja para que se la coma el lobo. Bueno, así lo que hizo Dios, eso es lo mejor, la forma perfecta de ser. Lo que no es la forma perfecta de ser, es que el hombre salga a cazar un lobo, que ni se lo va a comer, ni le va a servir de nada, y nada más por diversión va a matar. Eso sí, definitivamente no debería de ser. A matar un lobo, un león, un elefante. ¿Qué caso tiene? Ninguno. Ahí sí hay crueldad. Ahí sí hay total y absoluto salirse del plan de Dios. Dice, en la lectura 20.14, Jesús le dice a Luisa, Y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Y la pregunta, entonces, ¿se recomienda dar sepultura a los muertos o la incineración también es opción? Bueno, lo ideal sería quedar sepultado, sobre todo tomando en cuenta esto que nos dice Jesús. Entonces, la incineración está aceptada, o sea, la iglesia la acepta. Tenemos la firme convicción de que lo que la iglesia acepta es lo que Dios acepta. Y si no lo acepta, bueno, él lo pone como bueno, porque le dio ese poder a la iglesia de atar o desatar en este mundo. Entonces, ¿le costará trabajo a Dios rehacer al cuerpo que se incineró? Ninguno. Porque al final será esa parte la importante en día de la resurrección de todos los muertos. O sea, al final del mundo. En cuanto a la muerte esta que se está refiriendo, yo creo que más bien es quitar el horror de la corrupción. O sea, de un cadáver corrupto que poco a poco se va desintegrando y el horror que causa. Y que eso sea lo que esté quitando. Pero si no hay cadáver, bueno, no hay corrupción. Así es como yo lo pensaría, ¿no? Y otra pregunta relacionada. ¿En la divina voluntad se permite la donación de órganos? Sí, claro que sí. No hay ningún problema. Y creo que el ejemplo clásico es Jesús. Ya sabía yo que iban a ser esa cara. Que no nos donó su corazón. Sí. No nos donó todo Él. Todo Él se dio por nosotros. ¿Qué es la cruz? Darse. Se donó todo completo. Para que nosotros lo tomáramos todo completo. Para poder rehacernos y ponernos en el justo plan de Dios. Así que yo creo que esto es el punto. Jesús donó toda su sangre, toda, para redimirnos, para alabarnos, para quitarnos toda esta podredumbre que tenemos dentro. Lo malo es que lo vemos simplemente afuera. Vemos a Jesús crucificado, azotado, coronado de espinas. Y decimos, ¡ay, qué malos los que lo hicieron! No nos damos cuenta que los malos somos nosotros. Porque nuestros pecados son los que lo tienen así. No nos damos cuenta que no es el sacrificio de su vida únicamente el que redime. sino que nos dona sus llagas, nos dona su sangre, nos dona sus clavos, su muerte. Para cada uno de estos sufrimientos tiene un efecto sobre nosotros. Entonces, no es que me pongan una transfusión de la sangre de Jesús. Sino lo que Él está haciendo es donarme su sangre para que yo pueda quedar lavado de todas mis culpas. Dice, ¿qué debe hacer para vivir en la Divina Voluntad una mujer que a los 39 años se hizo la salpingoclasia? Ya se acercó al sacramento de la reconciliación y fue absuelta. ¿Ya? Bueno, aquí necesitamos analizarlo primero. A los 39 años, ¿sabía que no se debía hacer? ¿Lo sabía o no? ¿Quién sabe? Si lo sabía, tiene culpa. Si no lo sabía, bueno, la ignorancia no tiene culpa en este sentido. Ahora, no sé qué edad tenga. Ahorita, ¿quién sabe? Nada más es la pregunta. Si todavía está en etapa de que se pudiera reproducir, o sea, que todavía funcionen sus ovarios. Yo pienso que lo ideal sería que empezara a guardar un poco de castidad. No importa que ya esté ligada, pero cuanto menos, ya pidió perdón, ya fue perdonada por eso, qué bueno. Pero ahora le resulta que necesita como espiar esa culpa que hizo. De qué manera, si todavía hay esta posibilidad de usar la castidad, una castidad que se podría limitar al ritmo, o sea, usar los días fértiles para abstenerse y poder tener relaciones en los días que no podría salir embarazada. Aunque la mejor manera sería hacer una castidad total, pero esto debería de tratarlo con el esposo. O sea, debería de ponerse de acuerdo con él y ir mediando un poco. Pero creo que no hay tanto problema, siempre y cuando sea así. Doctor, ¿qué significa cuando se habla de la economía, de la gracia o de la salvación? ¿Qué significa cuando yo te hablo a ti y te digo, Alejandra, cómo va tu economía? O sea, ¿cómo va la administración de mis bienes? Así es. ¿Cómo va la administración de la gracia? ¿Cómo la administras? Bueno, en la redención es fácil hablar de eso, pero ya en la divina voluntad ya, ¿no? No, no, pero ponlo en forma general. ¿Cómo la administra frecuentando los sacramentos? Bueno, eso es para adquirirla. Y administrandola, pues también... Poniéndola en práctica. ¿Sí? Entonces, yo creo que se habla de que la gracia es la vida divina que se pone en nosotros. Ahora, a través de toda la revelación que Jesús nos da en el libro de cielo, Él nos dice que son los efectos de la vida divina. No es la vida divina en sí misma. Pero, a final de cuentas, los efectos de la vida divina es poder tener en nosotros las mismas actitudes, los mismos pensamientos, las mismas formas de actuar de Jesús. ¿Cómo administra? 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 ¿Qué tanto le doy salida a esto? ¿Qué tanto obtengo de esto? ¿Qué es lo que tú dices? A través de los sacramentos, a través de todo lo que la iglesia me proporciona. Y de mis actos, ¿cómo voy adquiriendo esta gracia? Dice, ¿sería prudente leer antes el Catecismo y después el Libro de Cielo? Bueno, sí. Yo creo que el Catecismo no hay que olvidarlo. Definitivamente es necesario tenerlo. Pero primero leerlo. Yo creo que el leído no tiene mucha profundidad, mucho significado. Habría que estudiarlo. Ojo con eso. Y podemos irlo haciendo conforme vamos repasando las revelaciones que Jesús nos dice. Jesús nos habla de la Eucaristía. Bueno, voy al Catecismo, busco Eucaristía y me pongo a ver. El Libro de Cielo me habla de vida divina en la criatura. Me voy al Libro de Cielo y busco la finalidad de la criatura. Y ahí voy a encontrar que Dios me quiere participar de su naturaleza, de su vida, de su divinidad, de todo lo que él es. O sea, irlo compaginando con las lecturas. No sé si tengan alguna otra idea. Sí, no. Se puede leer primero el Catecismo y luego acomodar la Divina Voluntad o primero la Divina Voluntad y luego acomodarle en el Catecismo también. Porque dijo, sí, es prudente. No, por eso yo creo, yo pienso que es a la par. Sí. Voy leyendo esto, no me, no, como que no lo entiendo, como que digo, no, esto no es así porque mi iglesia dice esto otro. Bueno, me voy al Catecismo, que es nuestra doctrina, y ahí voy a salir de dudas. Y si todavía tengo más dudas, me voy al Magisterio de la Iglesia. Sí. Este es un comentario, doctor. Dice, doctor, ¿cómo así una persona dijo que siente aridez? Yo, además de la aridez, siento que no amo a nadie. Incluso no siento que ame a Jesús, aunque sigo fundiéndome con él, meditando las horas de la pasión. No entiendo. Bueno, sí entiendo la pregunta, pero no entiendo a esta persona. No amar a nadie, bueno, de acuerdo. O sea, hay personas que tienen este tipo de temperamento, pero no amar a Jesús y fundirse en él, y sobre todo en las horas de la pasión, yo preguntaría, bueno, ¿y qué caso tiene? O sea, en realidad no tiene ningún sentido el que yo me funda en Jesús, en su pasión, pero si no lo amo. Lo voy a ver como ver una película en donde martirizan a alguien, lo más que puedo sentir es compasión en ese momento, pero yo no amo al artista. Si me dan el relato de un mártir, bueno, pues digo, qué valor, qué cosa tan buena hizo, pero no me enamoro del santo. O sea, y de Jesús, si no estoy enamorado de él, si no siento amor por él, difícilmente podré entender las horas de la pasión. Por eso dije que no entiendo, yo más bien pienso que le gusta la lectura, que bueno, bendito sea Dios, pero debería de motivar un poco la parte emocional para ir sometiéndose a los martirios de Jesús en las horas de la pasión, para empezar a entender por qué sufre, qué sufre y por quién lo sufre. Y en ese momento empezará a nacer forzosamente un sentimiento de filiación, primero, un sentimiento de amistad, y de ahí probablemente surja el amor. Sí, como que cada quien tiene un proceso diferente y a él le tocó así, nada más que siga insistiendo. Y además conocer es amar. Si conozco a alguien, lo amo. A lo mejor no conoce a Jesús, por eso no lo ama. Sí, es perfecto. Nada más que también Jesús dice que no se puede amar lo que no se conoce. Y no se puede amar lo que no se posee. Entonces, poseo a Jesús, lo amo. No puedo poseerlo sin amarlo. No lo amo, no lo poseo. Si no lo poseo, definitivamente no lo conozco. Jesús le dice a Luisa en los primeros libros, tú disponte y yo haré que te enamores de mí. Así es. Entonces, como que la acción viene de Jesús, bueno, en esta persona ya vendrá esa acción. Si él insiste. No, pero él está, él o ella, no sé qué sea, está en la postura de que no ama a nadie. Y entonces, como no ama a nadie, ni siquiera a Jesús, sigue en ese camino. Y entonces lo que está pasando es que no conoce a Jesús. Por eso lo que decíamos, necesita llegar a conocer los motivos de la pasión, qué sufrió y, sobre todo, por quién lo sufrió. Doctor, ¿en el cielo se sigue aprendiendo más de Dios? Sí, 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 definitivamente sí. Aquí hay algo que es hermoso, sobre todo para las almas que van a vivir en la divina voluntad. La virtud creadora de Dios no terminó con la creación del universo. Dios quería seguir creando, o sea, entendiendo que la creación es la manifestación de lo que Dios tiene en su interior. Y se quería seguir creando, pero ahora seguir creando en el alma de las personas. Y eso se hace cuando la persona vive en la divina voluntad. Entonces el hombre le puso un freno, un stop a esa virtud creadora de Dios. Y no ha podido recuperar eso sino hasta ahora en que el reino de la divina voluntad puede hacerse vida de cada quien. Cada acto que se haga le da a Dios el plano, la oportunidad, como queramos verlo, de sacar nuevas cosas de él, nuevas felicidades, bienaventuranzas, atributos, todo lo que él tiene en su interior y lo va a ir sacando en cada acto. Pero eso lo va a disfrutar todo el cielo. O sea, no es nada más el alma. El alma es el pivote para que Dios saque eso. Pero lo van a disfrutar todos los bienaventurados. ¿Qué están haciendo los bienaventurados? Conociendo cada vez más a Dios en el aspecto de felicidad, bienaventuranza. Todos los atributos de él, aunque no sea como motivación personal. Ellos no son el motivo para que Dios saque. Pero es Alejandra o Alejandro el motivo. Entonces yo, aunque no viva en la divina voluntad, gozo lo que ellos están obteniendo. Y eso me da mayor conocimiento de Dios. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo repite su vida humana a través de nuestra vida. Si Adán no hubiera caído, ¿podríamos entonces entender todo? ¿Nuestra inteligencia sí podría abarcar todo? Cuando hablamos del todo, vamos a quitar esa palabra del lenguaje con Dios. Nadie podrá abarcar a Dios en totalidad. Jesús le dice a Luisa que nuestra Madre Santísima, porque Luisa le decía que ella había comprendido, abarcado a Dios. Y Jesús le dice, no, María no pudo abarcar a Dios. Ni siquiera yo lo pude hacer. Dios es infinito. Y nosotros somos criaturas. Somos finitas. Jesús es criatura. Y es finito en la parte humana. O sea, la naturaleza humana del verbo es finita. Abarca a Dios en su naturaleza divina, sí. Pero en su naturaleza humana, no. Nosotros, teniendo todo el conocimiento que Dios había puesto en el hombre, había puesto el conocimiento necesario para llegar a vivir en la divina voluntad. O sea, para tenerlo todo y aparte el conocimiento de todo lo creado. Pero, cuando se sale, el hombre con la desobediencia pierde este conocimiento. Nada más que ahora ya lo podemos recuperar. Parte de ese conocimiento. ¿Dónde? En el Libro del Cielo. Jesús le dice a Luisa, Luisa le está pidiendo que se la lleve con él. Y Jesús le dice, bueno, ¿y de mi voluntad qué hacemos? Entonces, le dice, mira, cuando complete de decirte todas las verdades necesarias para vivir en mi voluntad, entonces te llevo conmigo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que le dio a Adán está puesto en el Libro del Cielo. Y nosotros podremos llegar a tener ese conocimiento de Dios, igual que Adán lo tenía. Pero no tendremos, o bueno, ahí no me atrevo a decir si sí o si no. Pero el conocimiento de todo lo creado, no sé, pero yo pienso que no. O sea, pero en fin, eso es lo de menos. Sí o no es lo de menos. El punto es, para vivir en la divina voluntad, sí. Para abarcar a Dios en totalidad, imposible. Dice, doctor, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? El alma es la parte, diríamos, más importante del ser humano. Porque es la que le da forma, la que lo informa. Y uno dice, ¿y eso qué es? ¿Me informa de qué? Bueno, vamos a empezar con el verbo eterno encarnado. Para encarnarse, el verbo eterno tuvo que pensar en una humanidad que le diera las posibilidades de efectuar todas sus acciones. Ver, escuchar, pensar, hablar, caminar, obrar, todo. Alimentarse, en fin, todo lo que el ser humano hace no son más que funciones que el verbo eterno quería, tenía que hacer en esa humanidad o en ese ser que iba a tomar. Entonces, si leemos bien el libro del cielo, dice que cuando completó la figura, entonces con un aliento, con un soplo, le infundió el alma, creó el alma en aquella persona. Y con otro más, se puso el mismo en el ser humano para darle la vida. Cuando esta parte divina se va, entonces no nos queda más que el alma. Pero el alma, como dije, informa al cuerpo, le da forma, le da la vida. Y lo que el alma hace es hablar a través de la boca, obrar a través de nuestras manos, en fin. El espíritu es como la parte más selecta del alma. O sea, la parte más sublime, que es la que animaría al alma y es la que está encargada de la comunicación con Dios. En las personas que han tenido éxtasis, Luisa en este caso, es el espíritu el que sale de la persona y se une a Dios. Pero el alma queda en el cuerpo dándole vida. Cuando el éxtasis o la vivencia o la experiencia mística o real se quita, este espíritu vuelve al alma. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con nuestra Madre Santísima. Nuestra Madre nunca murió. ¿Por qué no murió? Porque su alma quedó en su cuerpo y lo que ascendió primero fue el espíritu. Y una vez estando el espíritu ya en el cielo, ahora su cuerpo es asunto, es ascendido para unirse a su espíritu. Entonces, ¿qué es el espíritu? La parte más selecta del alma. Y es la parte del alma que está destinada a unirse con Dios. Esa sería como la definición. Sabemos que en el alma está la voluntad, la inteligencia y la memoria como tres potencias. En la voluntad está unida al Padre, a la potencia del Padre. La inteligencia, a la inteligencia del Hijo. Y la memoria, al amor del Espíritu Santo. Entonces, estas tres potencias son las que nos ponen en relación directa con Dios. Aquí habría que pensar, ¿son tres potencias del alma? Sí, pero en el alma está el espíritu. Sí, ¿no será que esas tres potencias le pertenecen más al espíritu que al alma? Visto como lo habíamos descrito hace un momento. Yo diría que al final da lo mismo. Llámese alma, llámese espíritu. O sea, es lo mismo. Nada más la diferencia sería en cuanto a la unión con Dios. Sí, y a la vivencia, a lo que anima al cuerpo. Cuando el alma se sale del cuerpo, el cuerpo muere. Ya no hay quien le esté dando el movimiento. Y por ejemplo, en los condenados, ellos están en alma y en espíritu en el estado de infierno. Sí, o sea, los dos son creados. Las potencias del alma son creadas. Por lo tanto, o sea, la creación del ser humano es eterna. Bueno, eterna no, inmortal. O sea, en el momento que son creados, nunca más morirán. Si Dios crea el alma y el espíritu y la persona se condena, se condena en cuerpo, en alma y en espíritu. Si se salva, se salva igual esos tres parámetros. Correcto, gracias, doctor. Y la última pregunta. ¿La transmisión del retiro en Monterrey llevará algún costo? No, ninguno. Ninguno. O sea, es una transmisión normal por YouTube. Así, no. Es en YouTube, ¿verdad? En el canal de Tercer Fiat. Y no, no tendrá ningún costo. Terminamos, doctor. Bueno, amigos, pues hasta luego. Creo que es la primera vez que terminamos con las preguntas en un programa. Sí. Muy bien. Entonces, nos despedimos. Así es. Le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, doctor. A París. Gracias, París. Y a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Que estén muy bien. Y, amigos, les tenemos la noticia que Tercer Fiat inicia su canal de WhatsApp. Y en este canal de WhatsApp ustedes van a poder ver directamente en ese canal los videos que son diálogos divinos, verdades divinas, libro del cielo. Todos los videos que ha estado subiendo su canal favorito. También los retiros, avisos de eventos, de retiros siguientes o de lo que vaya a pasar. Y también pueden descargar los libros. Entonces, ustedes accesan al nuevo canal de WhatsApp. Le dan permitir. Seguir. O seguir. Ajá, seguir. Y ya entonces, por medio de su aplicación en su teléfono celular de WhatsApp, ahí van a poder accesar a nuestros videos y a nuestro canal. Mejor. Bueno. Y le damos las gracias a nuestros amigos que nos escriben desde Palestina, España, Colombia, Tlaxcala, Brasil, Argentina, Chile, Francia, Toluca, Cuernavaca, El Salvador, Costa Rica, Canadá, Uruguay, Ecuador, Venezuela, San Luis Potosí, Texas, Australia, California, Florida, Guatemala, Arizona, New Jersey y Perú. Y la Ciudad de México. Bueno, gracias amigos. Hasta la próxima. Hasta luego. Y la Ciudad de México.